Te dijo fresita con nata. A eso me sabe la panocha. ¿Qué? Ay, ya. Pero ¿por qué dice que soy fresita con nata? ¿Ya le dijeron por qué le dije el lote mansito? ¿O no? Se me hace que por eso él está diciendo cosas y ni va a entender de qué estamos hablando en realidad. ¿Qué? Para modelo de un video de la siguiente canción tuya. Ay, turbio. Pues, ¿saben qué? Me leyeron la mente porque sí lo había pensado. Pero es que siento que mis canciones son de reggaetón. O sea, son así como que muy puercas. Y yo ya había pensado en eso, de que Kray fuera modelo de un video musical mío, pero yo siento que una tendría que aceptar. Dos, tendría que ser una canción que no me gustaría que fuera vulgar. O sea, porque las vulgares son como de que ay, sí, que bailame tan cuatro y que... No, o sea, tendría que ser una canción como que linda, ¿sabes? O sea, porque que vaya más con él. Porque, pues, cuando son canciones así puercotas, pues, o sea, siento que no va tanto con él, ¿sabes? O sea, tendría que ser algo lindo, algo como que especial. O no sé. No me gustaría ponerlo así como que una canción así. Ay, que me ponen cuatro. Ay, que me asoten cuatro. Ay, que no sé qué. O sea, me explico. Siento que en algo lindo. Trabajar en algo como que cute y hacer algo cute.